¿Madre? ¿En dónde está Padre? Ahora que nos conocemos mejor mamá, ven acá y dime. ¿Dónde está Padre? De ir en la vida, en la pura subida, ahora en picada y de pura bajada, quien piense que no llueve sobremojado, aliviana, peñor, que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, antes tenía una cama, tenía edredón, ahora tapa de caja, estaba usando a mi perro de almohada y tope unas tortillas y no queda perro nada. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. Con las proteínas de una kawama, logré levantarme para pedir chamba. Salí a la calle a ver quién me aliviana y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey, nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos aquí entre los dos, nena.